Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en una nueva guía, ¿vale? Mmm, darle likes, dejar un comentario, si nos revientos. Bueno, chicos, vamos a seguir con los 5 mejores ADCs del meta actual parte 1, ya sabéis que está aquí en la parte 2. También deciros que no os estoy olvidando de acuerdo con estos campiones, solo son campiones que en el meta actual están bastante bien, ¿vale? En cuanto a win rate y pick rate. Y el orden tampoco tiene nada que ver, ¿vale? Que muchos me dicen, ah, el primer es mejor que el quinto, no tiene nada que ver, ¿vale? Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, pero no tienen el orden de igual, ¿vale? De hecho esto, el primer campeón del que quería hablar es Jinx. Evidentemente, de todos los ADCs del meta actual ahora mismo, Jinx es la que lo está partiendo. Fijaos que hace unos cuantos parches Jinx, a ver, siempre ha sido buena AC, pero tenía un win rate bastante, bastante bajo. Pero es que lo mejor es que ahora mismo tiene un win rate súper alto, pero encima es súper piqueada. Que es la cosa que no se suele dar, ¿vale? Porque cuando un campeón tiene tantísimo pick, bueno, sí, cuando tiene tantísimo win rate y tiene también bastante piqueo y tiene un win rate de la hostia y tal, suele ser porque el personaje está demasiado roto, ¿vale? Pero se suele dar al revés, ¿vale? Que si tiene muchísimo win rate es porque se usa poco y la poca gente que lo usa sabe jugarlo. Pero Jinx es el caso en el que lo utiliza muchísima gente, además de que es fácil ya usar, pero lo usa mucha gente y la gran mayoría de la gente saca partido. ¿Esto qué significa? Que por cojones está bastante rota. Evidentemente, ya sabéis, además os traje una guía de Jinx en mi canal, ¿vale? Os la dejaré arriba a la derecha, en la gina derecha. En los comentarios también os dejaré el link del vídeo, de la guía, por si queréis verla. Pero ya sabéis que ataca muy rápido, tiene muchísimo alcance con el tema de los cohetes, daño en área, pusea muy rápido, cuando asiste o mata, corre a un huevo. Cosa que a mí una Team Fate ayuda muchísimo y más si eres una EC, por lo que consigues algo de movilidad. Luego tiene el CC de las granaditas de la E, con las que puedes llegar a parar a un enemigo, sobre todo al jungla enemigo. Y una ulti que, bueno, puedes tirar desde a tomar por culo y si das, pues a lo mejor te llevas una kill, una assist, robas a algún varón. Aunque es complicado, pero robas a un varón, dragón, etc. Pero luego, porque suele darse, ¿vale? Ya sabéis que cuando alguien se está haciendo el varón, suelen estar el equipo entero dándole hostias y siempre están pegos al varón. Entonces tú lanzas una R más o menos cerca al varón, donde estén los enemigos y la onda expansiva a lo mejor hace que mates a alguno o que te quedes el propio varón. Bueno, así también da visión, ¿no? A la hora cuando justo explota la bomba de la ulti, te da visión. Parece una tontería, pero más de una vez se agradece tener esa visión. Pero bueno, quitando eso, lo que me gusta de Jinx es que estás en bot y puedes incluso llegar a ayudar a otras líneas, aunque estés... Sí que es complicado dar la ulti, porque tampoco es que sea aquí un cohete super mega gigante, pero sí que es grandecillo. Y bueno, es un poco complicado justo atinar, y además si es desde bot hasta top. Evidentemente porque entre que va desde bot hasta top, el enemigo se puede mover en cualquier momento. Por eso mismo se suele tirar hacia donde creas que va a estar el enemigo dentro de muchos segundos. Es un poco complicado, pero bueno, la teamfight ayuda bastante, sobre todo contra el típico campeón que justo se te escapa y dices tú no te escapas, pum. Y le das con la R y le revientas. Pues para eso, en esos casos está bastante bien. Luego con la W tiene también bastante CC y tiene mucho alcance la propia W, por lo que puede llegar a pokear ya sea en teamfight o en fases líneas. Y luego tiene bastante rango. Además de que, como os he dicho, bastante velocidad de ataque. Así que agitar con ella es lo más puto fácil que hay. Campeona número 2, Vayne. Evidentemente en el meta actual los tanques están muy rotos, sobre todo los típicos tanques top, Garen, Maokai, Camille. Maokai no es tan 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 tanque, pero bueno. Todos estos campeones top que dicen, me cago en la puta, no se muere nunca. Pues Vayne es el counter de todos ellos, ¿vale? De todos ellos. ¿Por qué? Por el tema de la W, ¿vale? Entonces. Vale, creo que es un avión, ¿no? Joder, y tiene que pasar justo al avión cuando... Mira que llevo un rato sin grabar, justo me pongo a grabar y tiene que pasar a un puto avión. Qué asco. Bueno, no sé si lo escucháis de fondo. Sé que está la música, pero... Flipa. Es que... Cía, cada vez lo escucho más cerca. Digo, en una de esas a lo mejor me hace el avión. ¡Prum! Y a la mierda, vídeo. No, fray, coñas. Pero es que tengo por aquí una... Ya se va, ¿no? Sí. Bueno, no sé, siga ahí. No sé si es que está dando vueltas o algo. A lo mejor se está cayendo, ¿eh? En picado. Bueno, bueno, sigamos. Bien, lo bueno. Muchísima movilidad con el tema de la Q, ¿vale? Sí que es verdad que tienes que luego golpear con el básico. Porque si no, no puedes tirar Q de continuo. Pero si das Q básico, entonces puedes tirar Q de continuo. Encima, gracias a la R, esas Q se hacen invisibles. Con la pasiva corre más hacia el enemigo. Y encima luego con la W le hace esconder a todos los tanques. Porque tu tercer ataque básico hace más daño dependiendo de la vida máxima del enemigo. Así que si el enemigo es muy tanque, pues le hace más daño. Por eso, Bane en línea sí que es verdad que Nerling M es un poco puta mierda. Pero es un personaje que sufre mucho en fase línea. Sobre todo si es un support agresivo el enemigo. Pero bueno, si eres capaz, si tienes sangre fría, farmeas todo lo posible y juegas con cabeza con Bane y no mueres. Y vas escalando con el oro, vas comprándote ítems. Cuando tiene unos tres ítems, ya es increíble, incluso con dos. Ya es un personaje de la hostia. Por eso Mid Game y Lead Game es de los mejores campiones junto con Jinx. Por eso se la llama Hyper Carry. Joder, no me sale el nombre. Bueno, ya sabéis, ¿vale? Los típicos carries, los típicos ADCs que luego en Lead Game hacen maravillas. Pues Bane es uno de ellos. Mientras no os jodan en el early game, después es bastante top. Campeona número 3, Tristana. Sí que le nerfearon hace no mucho y tal, pero sigue estando muy rota, ¿vale? Además, hace poco os traje un gameplay guía de un pro player en el que analicé que si os mola y tal, pues bueno, lo seguiré haciendo, lo dejaré en la esquina superior, derecha, si es que me acuerdo. Pero bueno, lo he dicho. Os tengo que traer aún así la guía de Tristana. Es un personaje muy fácil de usar, pero bueno, siempre hay algún que otro combo. Es un personaje con muchísima velocidad de ataque, con muchísimo alcance. Es más, al nivel 18, porque ya sabéis que cuanto más nivel tenga, más alcance tiene. Al nivel 18 tiene incluso un poco más de alcance que la propia Kidling, si no me equivoco. Y ya sabéis que Kidling es el ADC con más alcance en cuanto a básicos. Pero eso es mi buenismo, me gusta Tristana. Además, es un personaje que puede jugar muy defensivo con ella y no sufrir en línea. Jugar defensivo porque tiene el salto, que es un salto de la hostia. O puede jugar muy agresivo. Si de repente te vas a meter, pum, saltas encima del enemigo con dos pares de cojones, te pegas ahí, además le haces daño, le ralentizas y le empiezas a hallar de hostias. Luego, con la bomba, es buena para pusher líneas y buena para romper torretas, ¿vale? Por el daño explosivo. Y en una teamfight, pues hombre, si lanzas una buena bomba y luego una ulti, empujas a varios a la vez y la bomba explota, pues hace daño a todos a la vez. Por lo que digamos que le puede sacar bastante partido, ¿vale? A Tristana. Y lo que os dije, ¿vale? Con gracias a la pasiva, pues bueno, a lo mejor a más de uno se le hace un poco complicado las hitear con Tristana, porque sé que en los bajos a más de uno se le hace un poco complicado. Puede ser de que cuando muere un subvito le hace daño a los circundantes y muchas veces terminas perdiendo alguno que otro minion por culpa de eso. Pero bueno, por eso mismo tienes que jugar un poco con cabeza y usar muy bien el tema de la E, ¿vale? De las bombas. Sobre todo cuando es la oleada del gordito, del minion, del canon, el cañón del minion este que va en cañón. Dicho esto, cuarto personaje, Jin. Sinceramente es un personaje súper divertido. Yo lo suelo aconsejar siempre, ¿vale? Es de estos personajes que no sé, tío. Yo voy a bot, me dicen, te toca DC, digo, me cao la puta, no me apetece. Pero digo, pues me pilla Jin. No sé, me divierte mucho porque Tristana me aburre. Bain, bueno, sí que es verdad que Bain está bastante guay. Sí que sé, eso sí que es verdad. Aunque Lerly sea puta mierda, luego te lo pasas pipa. Y luego Jinx, vale, no está del todo mal. Es un personaje que nunca defrauda. Pero sí que es verdad que Jinx es divertido usar. Eso sí, para aquellos que estén acostumbrados a farmear normal y corriente con una deción normal y corriente, Jinx no es normal y corriente. Vale, tiene cuatro basicazos, el cuarto es el tocho, luego se pone a cargar, por lo que tienes que estar atento a cuándo lo agitar, cuándo no. Más bien, cómo hacerlo. Porque evidentemente, mientras estás cargando, pues si muere algún minion, como no le golpees con la Q o con la W, no lo agitas bien. Luego la W en sí hace poco daño, vale. Es más que nada por el tema del stun. De la propia W tiene mucho alcance además. Puede llegar a pokear. Pero la W muchas veces se utiliza pues para agitar algún minion. Evidentemente tienes que tirarlo justo cuando al minion le quede nada de vida, porque la W no hace mucho daño. Os estoy hablando en early game, en fase líneas. Luego el tema de la Q, ya sabéis que rebota, vale. Podéis incluso que con cada rebote hace más daño siempre y cuando el objetivo muera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con cada rebote os podéis farmear incluso a cuatro minions seguidos. Siempre y cuando a los dos primeros los mantijo la Q. Luego ya el tercer rebote, pues la Q está súper potenciada. A lo mejor podéis llegar a la agitear a más de uno. Pero es eso, irle bajando la vida a varios minions y con una buena Q, pum, 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 la agitear a varios. Luego es el tema de las flores, vale. Son una especie de minas antipersonas invisibles. Van muy bien contra ranqueos de campeones como Evelynn, que es antipersona invisible y entonces le da visión verdadera. O el simple hecho de campeones que tengan mucha velocidad de movimiento a la hora de entrar como Eikarim o Rammus. Digamos que les joden las minas antipersonas porque les ralentizan. Y digamos que eso te da un poco de... Además de que se les activa lo de la pasiva de Jhin y entonces si te das una buena W les stuneas y le dejas parado. Y eso ya te da la vida. Pues el mismo es un personaje que es bueno de manera agresiva. Así que es verdad que no tiene ningún tipo de salto ni de desliz. Pero bueno, tiene un stun, tiene las flores de la E para ralentizar. Tiene una ulti que puedes incluso no meter de un teamfight sino ir disparando desde muy lejos. No está del todo mal, sinceramente. Es un personaje que en el meta actual no está mal, vale. Así que es verdad que hace poco estaba un poco mejor. Pero aún así sigue siendo una EC bastante efectivo. Y mete unos críticos que te cagas. Dicho esto, quinto campeón y último Samira, vale. A ver, os comento. Muchos, cuando hablé de Samira en el parche anterior, también la recomendé porque sigue estando muy rota. Y os dije que iba a mantenerse y se ha mantenido. Es más, incluso ahora está un poco mejor, un poquitín mejor que antes. Hubo algún que otro comentario que me dijo, wow, pero si Samira es puta mierda porque en early game, si no lo haces bien o tu equipo no te ayuda bien, luego no se aprovecha. Evidentemente, es así. Pero sigue un poco el patrón de Vayne, vale. Vayne tira mucho de su buen support o de un equipo más o menos. Sí que es verdad que Vayne tiene más movilidad, incluso puedes llegar a carrilear mejor con ella sola. Pero Samira es otro pequeño ejemplo como una especie de Vayne, vale. En early game quizá no sea del todo efectiva. Bajo mi opinión es más efectiva que Vayne. Para gustos colores, pero para mí yo creo que sí. Y si vas con un support que sepa ser support, entonces es Jinny. Sí que se ve, además, ya no es solo eso, sino que tiene muy buen win rate y es muy piqueada. Pasa como con Jinx, a lo mejor no es tan 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 piqueada, pero casi casi. Es bastante piqueada también. Y tiene bastante win rate, que suele ser, como os comenté antes al principio del vídeo, suele ser lo contrario. Así que os aconsejo a Samira, sí, mucha movilidad, mucho daño, bastante burst, se cura un huevo, daño en área, vale, gracias a la R. Lo único que la gente no sabe posicionarse bien en las teamfights y no sabe cuándo meterse con Samira y cuándo salirse, vale. Y cuándo utilizar bien la R. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente mucha gente se cree que se mete con Samira, tira la R y se hace aquí penta. Así, evidentemente, hay que jugar con cabeza. Depende del equipo enemigo y cómo vayas tú con Samira. Si vas mal, pues relaja las tetas, vale. No te me... Relaja las tetitas porque te me calientas y luego ya pues a tomarlo por culo. Y eso le suele pasar a mucha gente que juega con Samira, que se calienta mucho. Además, sobre todo en el tema del desleave. Que a lo mejor dice, ah, me meto en fase de líneas. Y se mete con el desleave y es en plan, tranquilo, tío. Relaja las tetas, loco. Pero bueno, cosas que pasan. Dicho esto, espero que esta guía os haya rentado en algo, vale. Siento si no tengo una guía ni de Samira, ni de Tristana, ni de Vayne. Creo que de Jinx, sí. Y de Jinx también. Creo que de Jinx, ¿eh? Guía. Es que, Kyo, después de tantos campeones, tío. Yo ya no sé cuáles he traído exactamente y cuáles. No, bueno, da igual. Os lo dejaré en la esquina. Dicho esto, intentaré seguir subiendo todas estas guías de estos campeones. Todo un placer, chicos. Y como siempre os digo, activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo. Y también en la descripción tenéis toda información de mi canal, ¿vale? Mi canal de Twitch. Como funciona el sorteo de RPs, por si queréis participar. Es de manera gratuita, así que. Luego también tenéis mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, por si queréis hablarme por ahí. Incluso grupos de WhatsApp, ¿vale? En los que estoy yo. Así que nada, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.